Bueno, nosotros continuamos ya casi en la parte final de Buena Noche, Pamela. Así es, pero llega un bachatero, Giancarlos, que es el líder ahora mismo en República Dominicana y con un tema bien picante. Ahí sí. Diógenes Ramírez está con nosotros. Diógenes, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenido, Diógenes. Gracias. Buena noche. Sí, gracias. Picante. Saludos para todos los muchachos también que están aquí. Chicos. Buena bachata. Mira, háblanos del tema promocional que estás realizando ahora, La Leche. La Leche, sí. ¿Qué quieres saber? Sí. ¿En qué me inspiré para hacer? Puede ser, puede ser. ¿En qué te inspiraste? Eso. No, en cosas, en las cosas de la vida, ¿verdad? Yo nací en un campo y de lo que uno hace, entonces, se inspira a cantar, a crear la canción. Ya entendí, ya entendí. Bien, excelente, excelente. Líder, chévere. ¿Otra pregunta más, Pamela? Bueno, mira, ahora mismo la bachata está en un buen momento. Muchos bachateros que están sonando, eso es a cada rato. Giancarlo tiene evidencia de eso. Sí, sí. Con la bachata. ¿Con quién tienes colaboración actualmente? ¿Con quién te gustaría para este año 2024 colaborar? Hay muchos buenos, pero realmente Raulín. Raulín, excelente, muy bien, muy bien. Líder, vamos a meter mano, que eso es lo que usted sabe hacer, tocar el bueno para nosotros bailar en grande esa buena bachata que usted sabe hacer. Vámonos arriba. Gracias, gracias. Vamos allá. Así es. Vámonos, Pamela. Vámonos, entonces, con Diógenes Ramírez, mami. El líder le pone el punto final. Buenas noches. Mami. Préstame lo traste de ordeñar. Desde el ordeñadero yo puse una tubería pa' que le llegue por un tubo la leche a la mujer mía. Pa' que le llegue por un tubo la leche a la mujer mía. Anoche se incomodó y quería darme una pela. Tu voz se desconectó y la leche le cayó fuera. Tu voz se desconectó y la leche le cayó fuera. No, 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 no. No, 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 no Cuando se le conectó, ella trató de pararlo Pero se bañó de leche y no pudo conectarlo Pero se bañó de leche y no pudo conectarlo No hay otra mujer dichosa como la mujer romía Porque ella brega con leche tres veces y cuatro por día Porque ella brega con leche tres veces y cuatro por día Toma la leche, toma la leche Toma la leche, toma la leche Toma la leche, toma la leche En el canal, en el canal 29 Hay una amiguita mía que yo quisiera ponerle la leche por tubería Que yo quisiera ponerle la leche por tubería Mi mujer sea delicada, de nada quiere comer Pasar los días costados, no solo leche quiere beber Pasar los días costados, no solo leche quiere beber Toma la leche, toma la leche Toma la leche, toma la leche Toma la leche, toma la leche Te la puedes beber a confianza que esa leche no hace daño Se fue la guitarra aquí Toma la leche, toma la leche Mami, ay una amiguita mía, de nada quiere beber Mami, aquí está la leche Mami, ay una amiguita mía Mami, ay una amiguita mía Mami, ay una amiguita mía ¡Gracias! 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 Si es que no tenían de llevarte Y por eso no me dejas Yo te voy a complacer Yo te voy a dejar mi casa Mi radio y hasta mi cama Pa' que te quedes con él Dices que me quieres, que me amas Y que soy lo mejor de tu vida Lloras y no puedes convencerme Porque siempre me engañas con la misma persona Si es que no tenían de llevarte Y por eso no me dejas Yo te voy a complacer Yo te voy a dejar mi casa Mi radio y hasta mi cama Pa' que te quedes con él Quédate con él Ánslo feliz a él Dile que conmigo tú nunca fuiste feliz Déjate saber que no soy tu amor Deja que me mueras de la pena y el dolor Quédate con él Ánslo feliz a él Dile que conmigo tú nunca fuiste feliz Déjate saber que no soy tu amor Deja que me mueras de la pena y el dolor Deja que me mueras de la pena y el dolor Ese que te tiene cuando quieras Ha sido protagonista Tú has sido muy buena actriz Yo no quiero que nadie me odie Te dejo el camino libre para que seas feliz Yo no fui malo en la novela Pero hice papá de idiota De pañazo y de corno Que por ser una familia seria Yo tenía que soportar todo lo que me haces tú Hoy con el pecho destrozado Con el éme de pedazo Loco me voy a volver Yo no quisiera repetirte No tengo más que decirte Que te quede con él Quédate con él Ánslo feliz a él Dile que conmigo tú nunca fuiste feliz Déjate saber que no soy tu amor Deja que me mueras de la pena y el dolor Quédate con él Ánslo feliz a él Dile que conmigo tú nunca fuiste feliz Déjate saber que no soy tu amor Deja que me mueras de la pena y el dolor Música Ese que te tiene cuando quieras Ha sido protagonista Ha sido muy buena actriz Yo no quiero que nadie me odie Te dejo el camino libre Para que seas feliz Yo no fui malo en la novela Pero hice papá de idiota De pañazo y de corno Que por ser de familia seria Yo tenía que soportar todo lo que me haces tú Hoy con el pecho destrozado Con el remete a pedazo Loco me voy a volver Yo no quisiera repetirte No tengo más que decirte Que te quede con él Quédate con él Ánslo feliz a él Dile que conmigo tú nunca fuiste feliz Déjate saber que no soy tu amor Deja que me mueras de la pena y el dolor Quédate con él Ánslo feliz a él Dile que conmigo tú nunca fuiste feliz Déjale saber que no soy tu amor Deja que me mueras de la pena y el dolor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!